Como bien decía Raúl al inicio del relato, lo importante es que anoche, además de estas reuniones que venimos manteniendo periódicamente todos los jueves, a partir de ahora jueves por medio por el tema de la Comisión de Seguimiento de Obras de Agua en Ciudad Nueva, se agregaba esta marcha que nos pareció muy importante, en la cual decidimos los concejales en su mayoría acompañar, porque si bien entendemos que más allá de que el método sea mejor o peor, es evidente que sí hay un gran enojo de parte de la población, totalmente entendible, porque no están pidiendo un accesorio fuera de su vida, sino que están pidiendo lo esencial, que es el agua, así que bueno, decidimos acompañar, los esperamos acá en el recinto, cuando los vecinos llegaron nos encontraron trabajando, como lo venimos haciendo cada jueves, en esta Comisión, con las herramientas que tenemos desde el Consejo para poder acercarles iniciativas, o para poder darles nuevas herramientas desde ordenanzas al Ejecutivo, que en última instancia es el responsable y el encargado de hacer las obras. Y bueno, se llevó a cabo una reunión que fue, yo creo, muy fructífera, muchos vecinos, realmente nos halagó la cantidad de vecinos que había, con muchas preguntas, algunas que se le puede dar respuesta, otras simplemente son manifestaciones de enojo.